Música Aquí estamos siendo coherentes con lo que ha planteado el gobernador Juan Manzur desde el inicio de su gestión y es que la calidad educativa es el norte de la política pública en educación en Tucumán. Lo estamos llevando al hecho institucional, creando la dirección de calidad educativa que nos pone entre las únicas provincias de la Argentina en tener una dirección de calidad educativa. Es para todos o no es calidad y calidad es sinónimo de igualdad. Esto es lo que estamos buscando, igualdad de oportunidades. Una provincia no puede tener dos calidades. Por eso es que lo que buscamos es llevar un sinónimo de calidad a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. La idea de esta dirección es que tenga dos departamentos. Estos departamentos son los que van a brindar, digamos, los insumos para poder colaborar en la toma de decisiones de las políticas públicas. Estos departamentos son el departamento de evaluación educativa y el departamento de estadística. Ambos departamentos son aquellos que nutren de información al resto del ministerio para que podamos ir tomando decisiones. Hasta el momento esto se encontraba, pero se encontraba de manera dispersa. La decisión es que esto se encuentre centralizado para que podamos pensar en mejores decisiones en nuestras políticas. La dirección de calidad tiene como dos pilares fundamentales. Uno tiene que ver con el manejo de todos los datos estadísticos que va a tener el gran ministerio que tenemos. Y por otro lado, un área de evaluación que tiene que ver con lo que acaba de denunciar nuestro ministro, que es instalar la cultura de la evaluación, promover procesos de autoevaluación institucional y vamos hacia un proceso en donde los jóvenes puedan participar de evaluaciones integrales.